La Casa Gucci La Casa Gucci ¿Cómo estás? Muy elegante, tengo que entrar, discúlpame Porque no es cualquier casa No es cualquier diseñador Digamos, marca De moda, así que Yo como soy pobre, nomás me traje mi chamarra Lady Gaga Porque Gucci no alcanzó No, es que No, pero iba a decir Ay, cuánta elegancia de mi Lucy Cuánta elegancia, es que hace frío Oigan, pues ya la vimos, por fin Yo creo que es una de las películas Sobre todo esperada por el gran elenco Y el gran director, que es Randy Scott Y bueno, ya lo comentó Pues todos los que salen en la película Que antes que otra cosa Decirles que todos están maravillosos Sus actuaciones Caracterizaciones, etcétera Me fascinaron todos Y la verdad está bien, ¿no? A lo mejor Hoy comentarios de que Está muy exagerado A lo mejor su forma de hablar Pero recuerda que, bueno Son italianos, ¿no? Ellos son italianos Entonces a lo mejor el director O a lo mejor quisieron hacerle Un poquito, digamos Hablar inglés Como dándole ese acento italiano, ¿no? ¡Chau Alberto! ¡Chau Alberto! Entonces yo siento que a lo mejor por ahí Por eso se oían como Exagerados decían algunos Pero no, yo digo que la idea era esa Que hablaran inglés Italiano, ¿no? El acento que no se les perdiera La película de James Cite que me gustó Yo creo que Es una película inspirada en hechos reales Y sobre todo, bueno Pues esto ocurre De 1978 Hasta los 90 Y bueno, vamos conociendo Un poquito a esta familia Muy famosa De los Gucci Y bueno, pues trata de eso un poquito Y sobre todo, bueno, pues ella Que se enamora Y se casa Con él Y ahí empieza Pues toda la historia De esta película Como lo dijo Helio Sí dura dos horas 40 Y la verdad Es que para mí Se me hizo como Un poquito larga Hay momentos que Yo creo por la falta No sé No sé Falta de emoción Falta de El guión Como que de repente Se les cae ahí un poquito Pero el final Es muy bueno Digo, a pesar que Algunos conocen la historia Creo que eso Falta un poquito De emoción Que me adentrara O conectara Un poquito Hacia su final Pero yo creo que Si conectas un poquito Con los personajes Te da a veces coraje Te da a veces tristeza Decir ¿Cómo es posible Que alguien Tenga su imperio O que haya trabajado Años, años, años Y que las cosas A veces se resuelvan De la mejor manera Y bueno Pues en general Me gustó No hay mucho Que decirles Porque tienen que verlo No queremos Espolearles nada Pero en general Sí La sentí un poquito Flojón de su guión Creo que ahí Pierde un poquito Pero yo creo Que actualmente Rescatan esta película No sé Tal vez Fue hecha así Para estar en Los premios ¿No? Ahora en las próximas Nominaciones Por ahí merecen Un par de actores A mí me gustó Hay gente que no le gustó Pero habría que conocer A Paolo Gucci Si en realidad era así ¿No? Un poquito exagerado Un poquito así Porque decían que era Pues como una idiota ¿No? Como un tonto Y así es el personaje Que interpreta Yareleto Entonces habría Como que investigar A ver Tratar de conocer Un poquito a Paolo Gucci A mí sí me gustó La actuación Acá está Véanlo Es que Lo ves y no parece Yareleto Yo dije ¿Vas a cantar? ¿En qué momento? No parece Yareleto Salvo por sus ojos Y a mí sí me gustó Porque está Bien caracterizado Y repito Si él está Como exageradón Tal vez así era Paolo Gucci Habría que investigar Un poquito Pero todos los actores Están geniales Extraordinario Oiga Maestros O sea Los maestros De la actuación Están en esta película Así que Yo la recomiendo Solo que sí vengan Con un poquito De paciencia La película Su ritmo Es un poco variado A veces sí Está interesante Otras partes Como que se les cae Pero bueno Yo la recomiendo Vengan a verla Y la verdad Me encantaría Que pues estuvieran Volteadas a ver Para los próximos premios Vengan a verla Vengan a la casa Gucci Vengan con la familia Gucci Que como dicen Esto ocurre Hasta en las mejores Familia Porque en verdad Déjenme les platico Que esta familia Gucci Ah como son liosos Ah como son mitoteros Pero cuando entra Patricia Cuando entra el papel De Lady Gaga Se vuelve Más de locura La película En verdad La película Tiene una producción Maravillosa Una ambientación Un vestuario Obviamente Unas actuaciones Bueno El peinado El maquillaje Todo Todo Está impecable Todo A mí me encantó En verdad Las actuaciones Son brillantes Me gustó todo Pero si Tengo que comentar Lo que comentaba Lucy La película De dos horas cuarenta Hay un momento En que se vuelve Como de casi cuatro horas Se vuelve En un punto Algo pesada Porque de repente Le falta como la emoción De si ya sabemos Que ocurre Sobre todo La gente que conoce Mucho de De moda Y de diseñadores Ya saben Pues Pues que ocurrió Este Pues con nuestro Querido protagonista Pero Si usted no sabe Pues si vengan a ver Para que lo conozca Pero Volvemos a lo mismo Hay un momento En que como que Le falta la emoción Le falta la injundia El decir Ay va a pasar esto Va a pasar lo otro Va a pasar aquello Y No No, no, no Te falla en ese Preciso momento Pero sí Se compensa con las actuaciones Se compensa con la producción Se compensa Con la ambientación Los autos Cuando salen Este Cuando salen las bolsas Cuando sale todo Es en verdad Maravilloso O sea Incluso Cuando hacen las pasarelas Y guau 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 Padrísimo Algo así Una pasarela Algo así La calle Tu pasarela Ahí se luce No Hablando de cantar Oigan El soundtrack Padrísimo Para los chaburrucos Como yo El soundtrack Está maravilloso Imagínense 70 80 80 80 2 3 90 No Sí 2 3 Eso sí Meten las canciones En el año Que se les antoja Sí Porque hay una De George Michael Antes del 82 Que dices Nada que ver Faith De George Michael Del 82 Sí Bueno Pero no se fijen Mucho Ustedes canten Con las canciones Y sí Y la verdad Por eso Vale Vale Mucho Mucho La pena La verdad La película Está muy bien hecha La película En verdad La hicieron Para que se cuelen Los Oscars Para que se cuelen Los actores Algo que me gusta Y se los quiero enseñar Justamente Es que vean Vean Justamente Los postes dicen Primera Academia Primera Academia Ganador Ganador Nominado O sea Es un pretexto Ajá Es un pretexto Para que vean Que todo Todo está lleno De un gran elenco Y eso hace Que la película Brille Brille muchísimo A mí me encantó La recomiendo totalmente Por favor Vengan a ver Sobre todo A mí que siempre Me ha gustado Lady Gaga En verdad A cómo ha crecido Actualmente Esa mujer Cada día Está más maravillosa Yo la adoro Puedes saber A mí que la odia Y en verdad Aquí está Aquí está Tan bien Pero tan bien Que la odia Así 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 es Pero vámonos 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 No odies No odies Yo al amor El amor El amor El amor Pero vengan a verla Vengan a verla Y bueno Pues síganos aquí En el canal de YouTube La verdad Nos esperamos Sus comentarios Bienvenidos todos Nos encanta Que nos escriban Nos encanta Que nos sigan Y de verdad Muchas gracias Y síganme En Cinemagip Perdón En Facebook Sí, es que salió así Toda Otra vez En Cinemagip En Cinemagip En Twitter Y bueno En el podcast Síganos Síganos Y lo que siempre hemos dicho Si les gustó este video Darles dedito arriba Si no les gustó Se lo pueden recomendar A su peor enemigo Recuerden que Cine en Línea Está en todas las redes sociales Por favor Síganos Y les recomendamos Que se suscriban Al canal de Cine en Línea Y activen la campanita Para que no se pierdan Ninguno De nuestros videos Por favor Comenten Por favor Compartan Pero si les queremos Advertir No insulten No falten al respeto Porque automáticamente YouTube los borra Yo no los puedo borrar Es YouTuber Que los borra Así que No estoy censurando a nadie YouTube automáticamente Los borra Pero vámonos Nos siguen Ya nos vamos Vengan al cine Bye bye Síganos Bye 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 I'm Patrizia I'm Mauricio Mauricio Gucci You are Gucci dressed apart It was so seductive Gucci needs no blood What game are you playing? It's time to take out the trash I don't consider myself a particularly ethical person But I am fair La Casa Gucci You are Gucci You are Gucci I'm a Bahn